Por las calles de este pueblo me paseo A ver si veo con mi mundo esa mujer Porque ella ha perdido mi enamorado Y muy triste porque no lo he vuelto a ver De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar De sus brazos entregándose mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esa noche no pudiera hablar por ella Y mañana tampoco habrá dado el poder No hay remedio, yo me estoy volviéndolo Y ya loco, no sé qué va a suceder De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar De sus brazos entregándose mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esa noche no pudiera hablar por ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviéndolo Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder